Con la finalidad de reforzar las acciones de alfabetización en Cotitla, Nizcali, el gobierno local firmó un convenio de colaboración con el INEA, a través del cual se estableció el objetivo de sacar del rezago educativo a unos 10.000 habitantes de este municipio. Aquí en Nizcali obviamente tenemos el rezago de 79.717 personas que están involucradas en 4.476 zonas analfabetas, 16.688 personas no han terminado concluida la primaria y 58.553 el caso de secundaria. Repito, es el dato que nos da 79.717 y que como hace rato mencionaba el director general en el evento, el tema es atacarlo a través de los programas de inclusión social y que podamos abatir ese rezago aquí en Cotitla, Nizcali. Durante los próximos seis meses se contará con una unidad móvil del INEA para la aplicación del programa especial de certificación, cuyo objetivo es certificar los conocimientos adquiridos por el ciudadano a lo largo de su vida, mediante la aplicación de un examen de diagnóstico. Y nos hemos planteado con Víctor Estrada, con este convenio, darle un empujón muy fuerte este año y en esa les damos un buen resultado de que cerca de 10.000 iscalenses salgan del rezago educativo en esta gestión. ¡Gracias!